El negocio de Airbnb es un negocio maravilloso, con altísimas rentas. Sin embargo, como cualquier otro negocio convencional, tienes data que debes evaluar, analizar y preguntas que responder y establecer objetivos que puedas medir para poder saber cómo va tu negocio. Por ejemplo, ¿deseas rentar en Airbnb o cualquier otra plataforma de rentas vacacionales? Ok, pero ¿conoces la normativa del estado, de la ciudad? Aparte de tu negocio de renta en corta estadía, ¿tenemos posibilidad de hacer un shift y poder rentar en larga estadía? ¿Las políticas de tarifas en función a las temporadas? ¿Las regulaciones de la ciudad en función a esta operación? ¿El HOA? ¿El management? ¿Será autogestionado o vas a tercerizarlo? Hay preguntas que poseen respuestas de personas y empresas que poseen, a su vez, muchos años de experiencia en la operación de short-term rentals y que invirtiendo algunos minutos de lectura pueden generarte o evitar que gastes miles de dólares. La invitación es a que descargue nuestra guía, la cual es gratuita y conozca los resultados del último trimestre de la plataforma líder a nivel mundial, Airbnb, así como preguntas frecuentes si deseas operar en el estado de la Florida.